Buenos días, chicos. ¿Cómo están? El día de hoy es el 21 de julio. Oh, my God, este mes se ha ido así. Y el día de hoy, también mis hijos empiezan la escuela después de un año que no han ido a la escuela. Hoy van a empezar sus clases. Nada más van a ir el jueves y el viernes. So, ellos están super excited. Pero antes de que nada, buenos días. Gracias por regresar a mi canal. Y si son nuevos, bienvenidos. Así es que vamos a empezar el día de hoy. Voy a hacer un desayuno. Les dije que iba a hacer el desayuno. Y mi hijo lo va a venir a levantar a su amigo para hacerle el favor de llevarlo porque no quiere que yo no lleve, whatever. Y mi hija lo voy a llevar a la escuela. El día de hoy tengo unas cosas pendientes. Me las voy a llevar conmigo para que ustedes ahí me acompañen. Y sí, gracias. Así es que me acabo de levantar hace unos cinco minutos. Nada más que estaba esperando que aquellos, este, pues si quisieran levantar porque nadie se quiere levantar a estas horas. Pero apenas son las siete. Y para ellos es temprano porque normalmente se levantan como a las ocho lo más temprano. Así es que vamos a hacer el desayuno realmente rápido antes de que se pase más rato porque si no, se deshace tarde. ¿Están listos para ir a la escuela? Es su primer día, Jalifio, y Leandro, en tu primer día de escuela. ¿Están listos? ¿No? ¿Nervioso? ¿Están nervioso? ¿Están listos? Sí. Ya tienen, les digo que ya tienen un año y pues ya, ya estaban preparándose desde anoche. So, ya mi hija... Jadie, ven a ver si puedes comprar tu bagel, madre. Tienen ahí sus mochilas y ya están listos para ir. Beto's coming for you. ¿Qué? Beto. Ya mi hija también está lista. ¿Está emocionada, madre, por tu primer día? ¿Nervosa? No, ya vamos a ir. Sí, ya vamos a ir. Ok, ya vámonos porque si no, se nos hace tarde. Ya me agarré mi camale. Bye, Jalifio. Have a good day at school, ¿ok? We love you. We love you. Let me know everything when you go. See how it went. Yeah, I have a game today. Oh, my gosh. Alright. I'll call you when I get it. You got everything, though? You got zapatos and everything. All right mama, we'll be back baby Bye ya Okay bye papi Bye ya Be good Oh shoot let me get my keys Alright let's go Bye baby I love you All right guys Um Probably me This car Muy adolorida de mi vientre No se porque Pero ya vamonos Porque si no se nos hace tarde Oh shoot All right guys Ya llegamos con Miss Jazlyn here Y acá están todos esperando Todos los maestros Good morning We haven't had any symptoms in the last 14 days Fever, loss of taste of smell, cough or anything like that No, no All right has anybody been exposed in the last 14 days No, no Have you been diagnosed since you were at school No All right Have fun at your first day of school mama Love you I'll see you later okay Have fun at the game Good luck Bye When y'all come I'm going to probably text you earlier Okay She's probably going to tell us Either to wait on the bus Okay 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 So Whatever goes just text me All right love you bye Bye Allá va mi muñeca ¿Dónde va? Eso tiene que ir por abajo De la otra puerta No por enfrente Oh my gosh Ya dije a mi chiquilla en la escuela So ellos estaban entusiasmados De eso que estaban como que Queriendo ya venir a la escuela Nomás que sí le dije Que se cargaran su hand sanitizer Y estuviera ahí pendiente De pues de hacer You know Sus precauciones Para que ella también se mantenga Este pues You know Safe Del chingado COVID Y mijo pues también Igual Los dos tienen juegos El día de hoy Y este So Ya parece que traen todas sus cosas Que ocupan Porque pues necesitan ellos Ya traerlos ya En el momento que terminen la escuela Se van a ir a Este A sus juegos So ya guys Así es que Yo ya voy Ya que ya llegué Miren les voy a mostrar Cómo está quedando Esta parte de La casa Miren que padre se ve So pretty Ya también hicieron lo de enfrente Y ya van para los lados Y mi esposo también Le quitó Si en otros videos Le quitó Lo que viene siendo Esas partes En este A este lado Para que así Podamos pasar Mucho más fácil Sin darnos golpes En En las piernas Porque siempre En la rodilla Me daba aquí So aquí esta parte Ya la La quitaron Ahí se ve Quitaron esa parte Eso es mucho más fácil Para pasar Y ya No nos damos nuestros golpes Pero miren que padre Está quedando Y él está escarbando Entre medio Como ven Para que quede Mucho más bonito La piedra Quede como más Como un Como un puzzle Como este No Como que No tan lleno De De cemento So Hace que se vea Mucho más bonito Pero si Está quedando Super Super padre Todo esto So fabulous Así es que Vámonos para adentro Porque ya Ya necesito arreglar Acá la situación Tengo que quitar La silla De acá Y ponerla Acá Así es que Como ven Ya la hice Ya la puse Ahí en su espacio Pero mucho mejor Y Aquí Borré la ventana Ya subí también Aquella de la puerta Aquí entra la luz Aquí entra la luz Y también ahorita Cuando este Cuando ya termine Voy a también Arreglar un poquito Alright guys So miren Ya me arreglé Por el día de today So super excited Que ya estoy tratando Agarrar el ritmo Y el hábito De empezar a arreglarme Otra vez Aunque sea un poquito Ahí de básico Como les digo Nunca me voy a estar Pintando la ceja Este Más bien No nunca Más bien No voy a estar Constantemente Pintándome lo que Es la sombra Y la ceja Pero por lo menos Ya lo básico Para que se vea Un poquito más presentable Mi cara Para ustedes Para que no me vean Y toda como que Ando triste O no sé Demacrada So anyway Ahorita voy a pagar Lo que viene siendo Las taxes De mi casis So voy a pagar Las este Las taxes ahorita De la casa Y este Vamos a estar tratando de ver Ok I'll be back Ruby Ok So I gotta go I'll be back in a little bit So ahorita So ahorita Tengo que regresar En friego Porque tengo que hacer Un corte Ahorita a las 10 Y ya van a ser A las 9 y media So espero que no esté Muy frío Ay si está frío Déjenme traer una chamarra No quería traer una chamarra Pero déjenme agarrar una chamarra Porque está cool Alright guys Ya me puse No me puse chamar Nomás me puse Este Es como un Medio abrigo So ahorita Este Ya me voy Porque si no Sería hace tarde Voy a mostrarle aquí La puerta Realmente quick Y ahorita nos vemos En el carro Alright guys So ya voy Aquí en camino Y espero regresar A tiempo No creo que me tarde mucho Si es que no hay mucha gente Nada más voy a hacer Como que dice El pago Y ya me regreso En friega A lo que viene siendo El corte So ya guys Así es que no sé Si son como yo Que está frío Pero no les gusta Usar como chamarras Grandes Yo antes tenía Unas cuantas Pero sinceramente Muy muy Pocas veces Me las llegué a poner Mejor las tuve que Regalar O vender Y me acuerdo Que ya les hice Pero la cosa es que ya Este Con el tiempo Ha estado comprando Como ese tipo De chamarras Que son como Medios chalecos No sé Y este Y también este Como la chamarra Que ustedes vieron Por ahí en el hall Que les puse Que espero que para este Entonces ya lo hagan visto Y si no lo han visto Pasen a ver el hall En lo que viene siendo Un mini hall De la ropa que compré Simplemente para darles Algo de De inspiración En diferentes outfits A mi estilo Bueno Que yo siempre Soy de esas personas Que siempre me gusta Mixtear mi ropa De una forma y otra No nomás Siempre lo mismo So este Especialmente cuando voy a salir Cuando tengo así Como oportunidad De arreglarme Así toda aquí Fancy O no Simplemente casual Y toda la cosa Este Diferentes maneras Este Nomás dependiendo De la ocasión Y el tiempo So este Pero ya guys Así es que Por ahí Check it out Está en Rainless Beauty Para que ustedes Pasen por ahí Y visiten ese canal Y si no se han suscribido Pues también suscríbanse Pero si guys Recuerden de regalarme Sus likes Al final del video O al principio del video Que yo sé que Muchos que ya ven Mis videos Yo sé que les gusta Y ya de una vez Si son como yo Yo de una forma A otra Si son como yo Yo antes de ver el video Yo ya les estoy dando like Porque yo sé Que los videos Que yo veo Las personas Con quien me suscribo Ya me gustan sus videos Y siempre les doy like So yo soy Como quien dice Personas fieles Si me suscribo A sus canales Ya antes de ver El canal Yo ya les estoy poniendo like Y dejando un comentario Cuando así de repente Se me olvida Hay veces que los comentarios Pero siempre les doy Su dedito primero Antes de empezar A ver el video Porque yo sé que Son personas que Me suscribí Porque me gusta Su contenido Ya sea lo que sea La cosa es que Después de su personalidad No soy su persona Ya está como que Me siento parte De su familia de ellos O parte de su De su ritmo de ellos No sé cómo explicarles Pero anyway Yo así soy también Pero sí Regálenme sus deditos Suscríbanse Si no lo han hecho Compártanlo guys Porque eso ayuda Que mi video O más bien mi canal Siga creciendo Y siga avanzando Porque si no Pues se hagan en cuenta Que nomás los ven Y no me dan sus deditos Arriba Y pues realmente YouTube no los recomienda Porque pues dirán Que no les gusta el contenido Aunque sí les haya gustado Pero no se les olvide Dar ahí su like Y este Y suscríbanse Si no lo han hecho Porque también muchos No sean suscribiros Simplemente dan like Pero necesitan también Suscribirse Tocar esa campanita De notificación Para que estén notificados De futuros videos Y más aparte También compártanlo Cada vez Compártanlo Ahí con sus amigas Sus tías Sus sobrinas No sé Personas que de repente Les gusta Si a ustedes les gusta Quiere decir que muchas veces A ellas también les va a gustar So Yeah guys Así es que Ahí está Para que ustedes ahí Este me apoyen En esa parte Y este Se les agradecería Muchísimo Besitos a todos Gracias por estar ahí También ayudándome En todo lo que viene siendo Mis dos canales So Ahí les encargo guys Así es que Muchísimas gracias Por estar aquí El día de hoy Otra vez conmigo So Y ya Así es que vamos a pagar Este pago Antes de que me vayan A quitar mi casa I know No pero si tienes que pagar Tus taxes Porque si no Aquí sí te quitan Tus casas Y si no es que Estás pagando los taxes Porque Al final del año Tienen que pagar Sus taxes Al principio del año Y pues aquí no es como En diferentes lugares Así como en México Que tienes Ahí tu casita O sea Como sea Pero no tienes que estar ahí Pagando este Taxes Al menos yo no sé En México En qué parte Sí Maybe en las ciudades Sí Pero ya pues en los ranchos Pues no sé ¿Verdad? No creo Alright guys So los dejo Y nos vemos más al ratito Alright guys Eso ya terminé Por el momento Tengo hasta la una Ahorita van a ser las doce Pero miren 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 lo que me trajo Mi amiga Like Le digo Esto no está ayudando A que esté más Skinny Necesito estar más delgada Le digo Y esta cosa Esto No me va a ser más delgada Así es que me lo tengo que comer Porque me lo trajo Es un sacrificio Que tengo que hacer Pero sinceramente Está buenísimo Sobre tengo que hacer un cafecito Y me voy a comer Esta otra mitad Y la otra Se la voy a dejar a mis niños Para que Cuando ellos lleguen Se coman también Un pedacito de pan Así es que Pero ya guys Ya terminé Hacer Era depilaciones Y nada más Y un Verbe trim Y este Bellazo Así es que Miren Lo que me espera So mientras Voy a grabar los clases Ya atendí las camas Lo que también voy a hacer Voy a trapear So ahorita Lo que voy a hacer Y creo que primero Voy a trapear Voy a quitar este Porque estaba hasta sudando Ese ratito Voy a trapear un poquito Ayer estuve haciendo Vacuum En la noche Andaba aquí con mi chingado Vacuum Y mis niños dicen Voy a tirar esa cosa It's like No Porque me canso De estar barriendo Y ustedes saben Cuando barren Se queda el polvo Y el vacuum Levanta todo eso Y queda el piso Mucho más Ligero de polvo Y de tierra Y es eso Tengo así como que Un plan ahorita Lo que voy a hacer Pero primero voy a trapear Voy a lavar los trases Mientras voy a ver un video No sé si alcanza De hacer algo De comer así Este Para los niños Tal vez Maybe nomás Este Algo ahí Muy 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 ligero Ah También lo que voy a hacer Voy a poner un poquito De ropa a lavar Voy a hacer eso primero Trapear Lavar los trases Y mientras llega el tiempo De que lleguen Mis otras personas So En el tiempo que tengo Desocupados Lo que tengo que hacer Es porque si no Y así me va el día Y ya cuando menos se acuerde Este ya se pasó El momento Entonces ya tendí las camas Ya camas Los cuartos ya tendiditos Miren Ahí ya Bien tendita Ahí mi camita Y luego este También tengo que lavar Toda esa ropa Porque también tengo Las toallas y todo Lo que utilicé ayer Para la Para el tinte Pero ya Ya este Tengo aquí ya El cuarto de mi chiquilla También ya Más o menos ahí tendido Y aquí también está El cuarto de mi chiquilla También más o menos Ahí le tendí Y no estaba muy sucio Su cuarto Simplemente nada más Este ahí Ocupaba que Le tendría la cama Y ya Y ahí la guarda Su ropa Y toda la cosa Y casi no le meto Ya mano Porque él ya hace lo suyo Así es que Manos a la obra Eso es lo que voy a hacer Y este Pero primero Voy a hacer Mi cabecito Suena muy bien All right guys Aquí me tienen viendo El juego de mi hija Lo tengo en Facebook Acá en esto Y lo tengo acá Porque ahorita Como tengo un corte Quiero como quiera Lo tengo grabando En el teléfono So Ya para que el rato Lo podamos ver En la televisión Pero mientras Para estar escuchando aquí Por lo menos el ruido Pero sí guys Y no me tengo comiendo Un plátano Sorry Pero yeah Así es que ahorita Estoy esperando a mi gente Para que llegue Tengo otros tres cortes Y ya después de ahí termino Pero Aquí me tienen viendo El juego de mi hija Y pues ahorita Acaban de empezar Apenas tiene como unos Que apenas empezó A las 4.15 Ya son las 4.26 So Todavía queda un ratito más Para este Para que sigan jugando So Pero mientras me dio frío Estaba aquí sentada Y como tenía el aire apagado Porque hace rato Andaba hasta sudando Porque andaba acá En chinga limpiando ¿No? Pero este Ahorita ya me dio frío Y ya Me cayó aquí un poquito Ahorita voy a tener que poner A brincar Porque ya me dio frío Y está como medio nublado Y el viento está algo fuerte Ahorita So No sé si vaya a llover Por lo pronto Pues este Nos vemos más a ratito Ya cualquier cosa Les cuento por ahí Que le pasó Que me dijo Como les fue Su primer día de escuela Porque como les digo Su primer día Después de un año Ir a la escuela Y ahí mismo también Tenía fuego Vamos a ver A ver qué pasa ¡Vamos! ¡Vamos! A ver qué pasa la puso con jugadoras que no son así como más avanzadas pero es ok, lo importante es que ya la pusieron a jugar un poquito y pues para que vaya conociendo el ritmo del juego y toda la cosa, ¿no? pero es obvio, necesitan más este que las echen al fuego, que se quemen que se cayeron, que si les pegaron para que ellos vayan aprendiendo un poquito más, ¿no? bueno al menos como coach yo hubiera querido hacer eso para que ellos vayan agarrándole la onda un poquito más, pero cada coach es diferente you know, pero lo importante es que ya jugó un poquito y estaba súper entusiasmada y a la misma vez sí puede ser enojada, pero este jugó, so eso es lo importante, ahorita su papá ahorita fue a ir a este a recoger y ahorita nosotros ordenamos comida porque yo estuve trabajando hasta ahorita ya son ¿qué hora son? déjenme ver son las 6.43 y ya este, ordené aquí de un restaurante que se llama Saculas, so ya este, vamos a comer ahorita en cuanto lleguen, ya todos vamos a comer, todos ordenamos de la misma del mismo lugar para que así no tuviéramos que ir de un lado para otro so, mucho mejor, ¿no? so anyway guys, así es que eso ha sido nuestra noche yo creo que por el momento me voy a despedir de ustedes por el día de hoy no sé si voy a hacer como segunda parte o no porque ustedes saben que el día para mí la mayoría es estar trabajando so, eso hay veces que quita el el ritmo, ¿no? de que vaya siguiendo un un vlog apropiado para que no sea como que dos partes o tres partes pero es ok ustedes, ustedes ya los que están por aquí por un buen rato ya conocen esa parte y los que no, pues espero que entiendan esa parte del show aquí, ¿no? de que pues tengo que estar trabajando y no puedo estar como que pues estamos echándole mucho vlog a lo que viene siendo mi trabajo porque pues tengo que pedir permiso y toda la cosa y no muchos quieren estar en cámara bueno, pues un día voy a intentar a ver cuánto voy a hacer un reto a ver de cuántos este, en la semana quieren estar en mi vlog y puedo hacer eso como un reto de de los que te van a cortar el pelo y no decir hola un antes y después no sé algo va a ser ahí de diferencia para que ustedes este se entretengan con eso no, que sea algo diferente eso vamos a vamos a intentar no sé si me atrevo para una semana que tenga así como varias personas para que sea un poquito de todo, ¿no? so, but yeah guys es que maybe a lo mejor eso eso va a ser un reto que a lo mejor voy a proponerme a hacer para que sea algo diferente so, yeah guys así que no creo que haya hecho o más bien no ha visto hasta ahorita algo así so, maybe eso es algo algo, you know que por lo menos no va a ser como like como todos los vlogs so alrighty chicos estoy aquí frente de la televisión por eso estoy aquí cambiando de colores por no ir a prender el foco allá en el cuarto so, los quiero mucho muchísimas gracias por acompañarme en esta parte del vlog tal vez haya otra y si no pues vamos a ir a ver, ¿no? pero muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy nos vemos en el siguiente portense bien y si se portan mal pues no me marquen yo voy a decir envítenme no, no, pero no pues muchísimas gracias guys por acompañarme los que son nuevos muchísimas gracias por estar hasta este momento en el vlog los quiero mucho apóyenme síganme apoyando suscríbanse denme sus deditos arriba y también compartan con la tía con la amiga con la abuela con quien sea así es que besitos y nos vemos en la próxima bye buenos días ¿cómo están? good morning bienvenidos a otro nuevo día hoy es viernes y desafortunadamente no pude hacerle el tinte a una de las muchachas que tenía esta mañana porque tenía que ir a levantar a mi hija y no había realmente quien en ese momento poder ir por ellos so anyway la situación es que en la mañana mi hijo se fue a a dejarla pero la cosa es que que él tiene práctica y yo tengo que ir a levantarla eso no había cómo hacerle para ir a levantarla you know él so dije no pues saben qué voy a tener que hacer esto y pues sí tuve que cancelar a la muchacha que tenía y pues luego no es algo que normalmente conmigo hago todo porque ahorita como empezaron la escuela pues sí se me hizo un poquito ahí de complicación so anyway así empezó mi mañana y ya vengo de la tienda no me llevé mi cámara y este so y no grabé el teléfono ahorita unas cuantas cosas este que compré quiero hoy este hacer unos aguachiles hacer una bolsa con este con las cosas que estaba viendo ahí en TikTok que una persona que sigo you know cómo los hace esto dije voy a comprar todos los ingredientes lo único que no que no tengo es como los chiles serranos los chiquitos verdes pero ya tengo los que compré ya tienen que estamos bien porque también no me gustan tan picosos y también un pollo ahí deshebrado con un poquito de chipotle crema y toda la cosa su ensaladita y all that good stuff so tengo ganas de comer el día de hoy ya que voy a ocuparme ya que no voy a ocuparme más bien en lo que viene siendo el trabajo so hoy va a ser un día más o menos libre so ahorita voy a hacer este un por ahí pensar so ahorita voy a empezar hacer lo que viene siendo la ropa porque ya casi casi terminamos esto faltan las cobijas que es lo más grande y voy a atender las camas así rapidito y toda la cosa nada más para que se vea como que un poco decente la casa y acabo también de ir a entrenar así que si me ven aquí este también voy a entrenar no me he arreglado ni nada so esto me voy a dar una arregladita así que a la ruby le compré también sus treats guys esto es puppy pepperoni pero este es de bacon chica no te hace mi mamá so estos son los treats que le voy a dar a la ruby espérenme dale un treat le encantan estos treats en serio aquí está y se echa a correr la ruby estos están bien hasta serían buenos para que quisieran comerme uno pero estos son de esos de pepperoni y nada más le doy la mitad a veces que la mitad es bien la mitad simplemente nada más para que no se me vayan a engordar mucho pero ella se lo disfruta alright guys so déjenme mostrarles algo que compré que ya tenía ganas de comprar estos son prenatal pills como prenatal los que se toman las personas que están embarazadas so estos antes durante y después y me gusta porque yo sé que mucha gente los utiliza porque les ayuda mucho para que crezca su bebé bien y todo darles esta extra vitamina y eso es lo que voy a consumir yo aparte de mis zil voy a consumir esto y voy a consumir un poquito extra más de biotin este es de 10 miligramos y el que yo tengo es de de mil so es mucha mucha la diferencia yo sé que estos van a ayudarme mucho más en lo que viene siendo mis uñas que se mantengan bien mi piel y más aparte mi pelo que eso es una de las cosas que estoy tratando ahorita de crecer es mi pelo espero que esto me ayude mucho también muchas personas me dicen que el biotin para ellas les hace que les da muchas ganas de comer no sé no sé si ellos dicen comer como que les da ansiedad eso es lo que más o menos yo pienso pero yo lo voy a tratar voy a ver qué tal se voy a ir viendo yo porque aquí tengo muy raro lo que viene siendo esa parte so ustedes aquí van a aquí vamos a ver para que ustedes ahí se vayan dando cuenta voy a tomar un antes así de foto right here y ya vamos a ir viendo cómo es que esta parte tal vez se rellena más esta parte no la tengo así y así ha estado siempre un lado más deladito que otro y con el tiempo entre más grande uno está pues más como que se pone más sensible de su pelo pero sí necesito estar bajándolo así como para abajo para que no se vea el pelo ahí como muy raro so vamos a ver a ver si estos biotin pills y estos prenatal pills hacen el milagro de que me crezcan mis pelos o aquí están las dos vitaminas que voy a estar tomando aparte de mi zeal so you know so estas vitaminas minerales y todas las cosas so anyway hay ustedes si quieren ver que tienen que consisten ese tipo de pastillas pues este métanse a google y ahí muchas de las cosas va a dar información de que son que les ayudaría y toda la cosa so pues yo los voy a tomar así es que yo les dejo ahí sabiendo más o menos como me den tienen que dar algo así como este tipo para que la piel y todo el pelo también den unos máximo unos tres meses para que realmente yo vea como que bien bien la diferencia especialmente como en esta parte maybe mi pelo se engruese un poquito más me sale más I don't know pero yo voy a ir viendo también mucho pelo creciendo si es que you know está haciendo su movimiento sexy y esas pastillas y mi pelo también que se sienta más grueso y más largo so ahí voy a ir viendo porque en un mes tu pelo te crece lo ancho de tu dedo so ustedes sabrán ya tres meses debería de mi pelo espero estar un poquito más larguito y ya también este pelo pues ya que le vaya creciendo también pelo chiquito vamos a ir viendo chicas ok así que ustedes ahí estén pendiente de eso hasta para los hombres me imagino que también el biotin eso también es bueno para los hombres el prenatal pill no sé mucho pero este de biotin de seguro este para los hombres y mujeres los pueden tomar ok guys miren aquí están las pastillas este es el prenatal el rojo y este es el biotin esto no lo tenemos que como quien dice comer con un mío subirte como quiero voy a comer ese desayuno mientras voy a tomar mi cafecito esto es lo que ahorita voy a consumir porque ya como que me tomé mi zio temprano antes de irme al gimnasio ahorita voy a tomar estas oh my gosh me perdió ah ya está ahí está y ahí está el teléfono vamos a ver a ver qué pasa para ese entonces pero anyway por lo pronto vamos a ir tomándolas y si ustedes quieren también empezar a tratarlas si quieren dejarme en comentarios y ustedes también van a empezar déjenme saber cómo ustedes van en el proceso con el tiempo y este que no se nos olvide tomársela si es que van a querer hacerlo para ver cuánto nos crece nuestro pelo así es que cuántos de ustedes quieren hacer también el reto de que su pelo les crezca y quieren utilizar también lo que vienen haciendo por lo menos las vitaminas y si quieren la vitamina también del zio también este ya se los me dejan saber también pero vamos a hacer un reto chicas las que quieren hacer tomarse lo que voy diciendo de prenatal y biotin y este tener esa extra vitamina y ver a ver qué tanto nos crece el pelo o sea ahí me van dejando saber en los comentarios quién quiere hacerlo y quién lo va a hacer para ver este en los próximos meses ver si te creció y si este valió la pena o qué onda así que bueno ahí los dejo con eso así que ahí tenganme pendiente no sé si a ustedes les gusta el grupo pero pero lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo haciendo no sé qué tanto tiempo voy a gustar esto o si me va a gustar o mantenerlo ahí pero estoy tratando miren allá están los cajones donde yo mantengo todas mis cosas pero la cosa es que poco a poco se empiezan a echar las cosas así para atrás y ya cuando menos de acuerdo ya todo está de atrás y no lo veo o ando comprando más de lo debido y ya lo tengo o no sé por eso puse el aluminio porque ven que después se ensucia si acaso de repente cae aceite y esto es de madera pues si después se hace feo por eso es la razón que puse ahí eso por lo pronto pero parece buena idea porque si no tengo que estar para atrás y para adelante como poner la sal o que más ocupo como que aquí a la mano por esa razón también puedo utilizarlo así y ya en el tiempo que venga como para decorar como para diciembre entonces lo puedo quitar y ocuparlo y no así nada más durante el año so I don't know I don't know no sé no estoy estoy como que sí como que no pero por lo pronto lo voy a tratar a ver si me parece bien y se me me fluye el ritmo de utilizarlo así so vamos a ver a ver qué pasa so ya está la carne quedó super like oh my god like se deshace tan bonito como le eché sabor también de pollo también está like riquísima abrí las ventanas porque hijo de su estaba aquí apestando un poco pollo so anyway ya también lavé los trastes y sigo calentando mi café porque todavía no se termina de tomar porque estoy como que entre medio le apago le prendo le apago a ver déjame ver oh my god so good so sigo con mi cafecito porque todo no se ha terminado voy a este nada más a cocer aquí unos tomates para moler voy a moler chipotle y tomates y crema y este voy a guisar un poquito de cebolla después le voy a en y no voy a echar lo que viene siendo el pollo encima de la cebolla toda la cosa so ahorita les voy mostrando cómo lo voy a hacer pero I think that's super great okay so como vieron ya es lo que estoy haciendo nada más voy a deshacer el pollo y como les digo voy a guisar un poquito de cebolla alright guys mientras andaba bailando estaba tratando ya de organizarme aquí okay guys so lo que voy a hacer es que el caldito que sobró de lo que viene siendo el pollo lo puse junto con los tomates ahora voy a ponerle un poquito aquí yo creo que más o menos como tanto así de chipotle porque me imagino que va a estar bien super picoso o sea déjenme agarrar la crema lo que voy a hacer voy a primero asegurarme que no esté muy picosa con los tomates y este la crema y después le agrego más si no pues si lo dejo aceite de olivo, aceite de olivo, aceite de olivo, aceite de olivo, o menos de, es aceite de aguacate no de olivo okay so ahora voy a partir una cebolla entera blanca voy a poner un poquito de pimienta para que así esté mezclado aquí de pimienta un poquito de sal ahora lo que voy a hacer es que voy a echar esto aquí y también de lo picoso apenas está lo suficiente no está muy picoso porque los niños después no se la comen okay so ahí vieron más o menos como quedó, creo que quedó bastante bien y que bueno que le puse más chipotle porque siento que hubiera quedado más picoso y los niños no se lo hubieran comido so ya nomás lo voy a poner un poquitito más de sal y parece que ya quedó perfecto aparte de eso le podemos poner aguacate, queso, un poquito de lechuga o repollo como ustedes quieran le pueden apretar un poquito de cilantro, no sé a ustedes ahí es pues su preferencia de cada persona no soy chef pero me encanta cocinar y me encanta ver a otras personas que hagan ciertas cosas y yo tratar de hacerlo también en casa porque cuando se ve delicioso y se antoja todo el rato en la tarde voy a tratar de hacer unos aguachiles y a ver como me salen porque no son muy difíciles yo sé pero los ingredientes es lo que da ese toque diferente a diferentes personas yo sé que mi cuñado hace unos camarones de aguachiles también muy bien y todo el camino a Don Ramón restaurant también hace unos camarones muy bien de aguachiles yo creo que es la preferencia de cada quien y yo voy a tratar el el que vi en TikTok el para hacer aguachiles es lo que voy a hacer vamos a ver a ver que tal así es que al ratito cuando yo lo haga en la tarde yo les voy mostrando que les voy a poner para que ustedes si lo quieren intentar pues ya ahí este yo les dejo saber ustedes ahí ven como va a quedar alright guys ya comí y les mostré mi tostada pero pues nada más pues la tostada ni traje lechuga ni nada porque ahorita vamos a ir a este digo yo y vamos porque la Ruby va conmigo son las 2.35 y este me voy a llevar el carro de mano nada más que ahorita si me voy rápido este voy a pasar de una vez a la tienda a comprar la lechuga antes de irme a levantarlas ahorita vamos a ir a la fruta vamos déjame buscar mi mochila ok so mi bolsa donde esta mi bolsa la tengo acá adentro y ya guys es que nada más me puse aquí mis tenis y el suéter porque se puso un poquito fresco afuera ok estoy dando un búsqueda de mi bolsa y ahorita esperando como diciendo donde? porque? donde vienes? oh my god no encuentro mi bolsa mano no me gusta tu auto porque no le agarre donde esta el chingao este reverse so miren mejor para evitar problemas evitar este accidentes igual voy a decir a mi esposo que me diga cual es ah ah vamos Ruby 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 come on Ruby let's go Ruby come on Ruby 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 come on alright guys so ya este estamos aqui esperando a JD nos vinimos y le digo estaba ahí mi esposo y ya me menciono como como hacerle para que prendieran el carro so mas al rato a ver si este a ver si lo que hubo para salir ahí no vas a dar la vuelta porque le digo que es necesario saber los carros de otras personas por si acaso una emergencia uno nunca sabe so este pero bueno chicos dice no si ya tienes que hacerle así así yo estoy aquí en fila con este Ruby esperando a la JD que ya salgan pero toda queda como unos 5 minutos para que timbre el el este el timbre aquí vamos a esperar mientras voy a estar viendo un video y aquí es JD ya la levantamos ya we're ready to go ¿cómo fue la escuela? eso es bien mami ¿qué hiciste hoy? ¿cómo te gustó la escuela ahorita? ¿no? ¿por qué? yo quiero la misma cosa la misma cosa exactamente bueno esto es bueno para que puedas tener una interacción con las personas y no solo Ruby mira Ruby mira Ruby mira Ruby me too Ruby vamos a ir a casa yo voy a empezar a hacer lo que viene siendo los aguachiles ya acá tengo los tengo un poquito deshaciendo del hielo voy a poner lo que viene siendo la mitad de un cucumber adentro de lo que viene siendo para moler la otra mitad este así este separado la mitad de cebolla voy a meter los cuatro chiles el cilantro, el clamato soy sauce y no sé cómo se llama Kikoman y el Leigh & Perrins que es este no sé de dónde es pero anyway lo que voy a poner también es el limón que voy a ponerle en los en los camarones voy a ponerle un poquito de limón todo esto lo voy a estar mezclando todo junto y el jugo que voy a este usar de lo que viene siendo los camarones también se lo voy a poner aquí aquí después también la pimienta y este y sal que también lo voy a estar mezclando y nada más como les digo la cebolla mitad y esta otra mitad también de lo que viene siendo el pepino y eso lo voy a separar simplemente para que pues tenga uno ahí el sabor de la cebolla que me encanta comer la cebolla así en en todo todo lo que viene siendo eso quería poner cebolla blanca pero se me la termine ese ratito nada más tenía la roja así es como vamos a hacerlos le voy a poner un poquito de soy sauce y este es este es es un 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 muy bonito un 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 buen a moler esto y ya después nada más con el sabor del clamato, vamos a ver si ocupo más o no entonces ahí más o menos voy a ir tanteándole esto déjenme moler, ¿no? ¡Hola! Alright chicos, so ya se llegó la noche ya vimos una movie ya son casi las 12 de la noche oh my god, ya estoy súper desvelada porque estaba viendo una movie ahí con mi hija y ya ni les mostré los aguachiles porque puse a cargar la batería y se me pasó el rato y por completo se me pasó la onda porque estaba comiéndomelos como si oh my god, como si nunca hubiera comido pero estaban buenísimos, mañana como que era un poquito más y ya les mostraré como que era este mañana, so primeramente Dios a ver qué hacemos mañana pero por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarme en este vlog, espero que les haya gustado un poquito el contenido y lo hayan disfrutado, so así es que acompáñenme para el siguiente vlog a ver qué más por ahí pasa y también recuerden de suscribirse, darle like al video compártanlo también para que me ayuden a crecer mi nuevo canal en YouTube así es que gracias familia, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vlog bye